Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Racing Lion y bienvenidos a mi canal El día de hoy continuaremos con la tercera parte de Limbo Ya que pues llevaba tiempo sin jugarlo y supuestamente era cortico pero no lo era Ya van tres partes y miren, nada que se termina esta pinche pendejada Pero bueno, sin más preámbulos comencemos de una vez Bueno, acabamos de pasar la letra del hotel Vamos a ver que hay más por acá, sinceramente no he vuelto a jugar Vamos a ver, con cuidado acá porque, uy cuidado Bueno, estamos sobre como un techo o algo así Hay que tener cuidado, mucho cuidado porque, verga, se va a romper esto, listo, perfecto Yo creo que vamos bien, pero si es que imposible que nos vayamos bien A ver, ahora que Bueno, por aquí no se puede hacer absolutamente nada, no puedo saltar siquiera Así que tendrá que arrastrar el carro probablemente Para subir, no se a donde A ver, a ver, a ver, vamos a ver si empujamos por acá Y nos podemos abalanzar, no, nada Bueno, aquí no es el problema Ya que debemos partir esto No, bueno, no se sinceramente que carajos hace, maldita sea O sea, ya empezamos Ah, espera Sí, eso sí es posible Vamos a mirar a ver si podemos No, nada No, no se puede Voy a empujar acá No, aquí no se puede hacer absolutamente nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Bueno, vale Yo no puedo caer por acá ni nada Nada, absolutamente nada Bueno, listo Entonces vamos a mirar a ver ¿Cómo carajos? Debemos hacer para poder Yo creo que hay que llegar a esa Bueno, vamos a ver si de pronto hay que intentar saltar sobre eso Si ahí se está Cada vez se parte más Va más esos vidrios Vamos a mirar a ver si de pronto saltando Hace algo Pero parece que limbo solo No escaparía a hacer nada O sea, no veo una partida considerable o algo Yo creo que es que Hay que hacer algo con esa escalera Definitivamente Pero ¿qué? No tengo ni idea O sea Es que prácticamente no puedo hacer nada Con la escalera O sea Sigo intentando acá Pero No hay ninguna respuesta Llegar acá Hacer esto Si Probablemente pueda llegar a hacer eso Vamos a mirar a ver Ojalá sea eso Vamos a mirar a ver A ver Vamos para allá Porque alcanza a llegar Vamos a ver Alcanza a llegar Ahí, ahí, ahí Bien, 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 bien Excelente Yo Yo Listo Bien Téngase acá Baje Bien, bien, bien Menos mal, menos mal Sinceramente me moré bastantico Descifrando eso Me lleva Bien, bien, bien Bueno Pudimos ya pasar esa parte Que pensé que sería Más difícil de lo normal Pero pues si estuvo Oh, fuck Fuck, 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 fuck Y el contador de muertes Se ha activado Bueno, vamos a ver Que hay por acá Porque me fui por acá Oh, y otra lucierniguita Estas pendejas Ah, me lleva Lo que me trajo Oh, me Bueno, vámonos para allá A ver que puede Que era lo que había Habían como unas Esto O esto se puede llegar a caer Vamos a ver si Rápido, rápido No Pero es que será muy pendejo Este man Por lo tanto Vamos a intentarlo Normal Muy normal Listo Va a caer Perfecto Listo Eso es muy bueno Sigamos Vale Aquí hay Aquí hay lo que necesitamos Que es La luz La luz Nos da la luz Para podernos devolver Perfecto Entonces Obviamente Pues Ya fijo Nos toca Ir a coger La pendeja Lombriz esa Si Que pues obviamente Esos son acertijos Que nos da el juego Y es obvio Que si hay que pasar por acá Toma tu lombriz En la cabeza Bueno Vámonos rápido Hasta el otro lado Para ver que Si nos devolvemos Para la luz Que sinceramente Probablemente Sea eso Y aquí nos deberíamos devolver Perfecto Perfecto Listo Aquí nos devolvemos Muy bien Y listo Bueno entonces Ya después de habernos devuelto Ya pasamos todo por acá Pues Seguimos en el camino Que es Aquí hay más luz Espero que no me devuelva Porque si no Me caga Me caga definitivamente Bueno Listo Aquí hay algo bueno Listo Allá hay Una cajita Esto me imagino Que se baja Ah no No se baja nada Bueno sinceramente No se que carajo Estoy haciendo Pero pues Me voy a ir derecho Porque Vuelvo y digo No se que carajo Estoy haciendo Voy a tener un super salto Bien 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 Limbo Pues parece que no hay nada Así como Peligroso Ni nada Suelte Bien 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 Bueno No se si Para enterarme ahí No creo Perfecto Bien Vamos Sigamos Derecho A ver Oh Verga Oh No No Se acerca La muestra Vale Tenía que activar El botón Que hay ahí Menos mal Que amajando Tocó desde el principio Ahí hay un botón Me imagino que este es el que activara la caja Perfecto Apure Lento 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 Oh por dios Oh por dios Salte loca No Claro Tenía que irme lento en ese momento Para que bajara la caja Y poder saltar Listo Ya la tenemos Contador de muerte No se cuantas lleven todo el hijo de madre juego Pero bueno Lo que sea es que tengo que ir lento Solo activar el botón Apure 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 Cajita Pendeja Apure Cajita Pendeja Listo Foti Oh Poder Listo Bien 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 Excelente Y aquí se nos fue Oye Cuidado Y ya Pum Oiga No 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 Cómase la loca Fuck Verga Pero que paso Listo Espero haber pasado otra vez esto Vamos a ver que es lo que paso Porque A ver Tenía que haber saltado Si señores Tenía que haber saltado Y ahora Caray Carachas ¿Cómo hago para triple doble Cuatro Y por madre Volverme hermano A ver O sea No se Ah Fuck Fuck Ah vale 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 Puedo hacer lo siguiente Lleguen Lleguen Saltemos Lo que ocurra Listo Vamos a devolvernos Por aquí No se Sinceramente Pero me voy a devolver A ver Que es lo que pasa Porque Aunque yo no creo que Vamos a ver No Es imposible O sea Se murió limbo Y otro contador más Es imposible Esto me imagino Que se sube No se sube Vale No se sube Ah no Si Si se alcanza A subir un poco Por lo tanto Si podríamos Llegar a alcanzar Vamos a ver Perfecto Vamos a ir Rápido 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 No Ya le hice Cuántas Martes llevo No creería Que pariera Dos mil Pero bueno No importa Tenemos que intentar Será que hay Será que hay No No me voy a arriesgar Todavía Vamos acá Lo que hacen es cuando Estás subiendo Ahí 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 Vamos limbo Vamos Bien Bien Excelente 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 Bueno Esta cosa Se puede mover Ahí se ve Tantico La Si Bien Tenemos que empujarla No Ahí yo no creo Que alcance Va a tocar Empujarla Mucho más fuerte Nos va a tocar Cogerla Espera Si 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 Cogerla Cuidado Cuidado Bien 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 Vamos a estar Alcanza A llegar Esta vez Bien 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 Muy bien Muy bien Lo has hecho De puta madre De putis madres Bien 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 Listo Solamente Teníamos que Dolvernos Pasa Pendejada Hermanos Pero bueno Aquí hay algo No se Vamos a ver Ah Vale El dilema Es Como Lo Activo Aquí Tenemos Una Caja Si Sinceramente No se Para que Triple Carajos Es la Caja Pero Pues Vamos a Intentarlo Aquí No hay Nada Y Aquí Tampoco Hay Nada Eso No lo Puedo Activar Ni Nada A ver A ver Ah No Pues Es que Seré Pendejo O sea A lo Bien Seré Pendejo A ver A ver Yo creo Que Es Acá Bueno No Pensé No No Absolutamente No es Esto Aquí Sinceramente Muchachos No se Que Hacer O sea Wow 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 No se Que Hacer Es que Es que Ni siquiera Puedo Lear Hola What the Fuck Que Dice What the Fuck What the Fuck What the Fuck A ver A ver A ver A ver Sinceramente Ah Vale Vale Si Puedo Interactuar Ah Es que Seré Pendejo Animal Home Pero Pero Conociendo El juego La caja La necesito Para algo Si Se Puedo Interactuar O sea Es que No me Dejaba Ahorita Vale Perfecto Entonces Obviamente Necesito Traerme La caja Para algo La necesitaré Listo Vamos A subirnos Con la Cajita Muy bien Muy bien Muy bien Y listo Aquí También Se puede Oh Cuidado Cuidado Pero Vamos A llevarnos La cajita What the Fuck Bueno Espero Que Haya Sido Solamente Para eso Vamos A ver Estuvo Fácil Y Aquí Y aquí Que Habrá Pasado No Tengo Ni Pota Idea Listo Ya 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 Acá Está Ah Vale 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 Perfecto Perfecto La he Cagado La he Cagado Muchachos Porque Lo que Tenía Que Hacer No Era Eso Necesitaba La Puta Caja Para Poderme Meter Ahí Creo Vamos A Asaltar No Si Verga A A Vamos Vamos A mirar A ver A traernos La caja Para acá Y A ver No Sé No Tengo Que Creo Que es Al revés Podría Al revés De pronto Probablemente Quien Sabe Quizás Podría A ver No 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 Bueno Aquí Aquí hay algo Que hay que hacer De más Obviamente Y Yo creo Que para eso Esta Está Chimbada What the fuck Perfecto Si señores Era Lo que Necesitaba Tómalo Listo Y ahí Perfectamente Voy a poder Pasar Si señores Listo Excelente Ahora si Ya tengo La cajita Para Poderme Subir Acá Perfecto Ahora La pregunta Del trillón De dólares Para Donde Putas Voy A ver A ver O sea Bueno Listo Aquí ya Tengo La caja Y Y No se Que hacer No se Que hacer A ver Vamos 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 A bajarnos Ah Vale Podría Ser Vamos A hacerlo Rápido 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 Bien 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 Excelente Excelente Muchachones Uy Será Que si Llegaré Hasta allá Ah Bueno si De esa altura Yo creo Que si Vamos A balancearnos Balanceate Limbo Limbo Y tus Estrellas Papá Listo Balance Ese Balanceate Papá Vamos Para allá What the fuck Bien Bien Excelente Y aquí Me dan Otra cajita Vamos A ver What the fuck Apure 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 Verga 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 Ya Y quien What the fuck What the fuck No Pues si aquí No Mames Ya la tengo Yo creo que ya la tengo Vamos a mirar A ver El problema es que hay que hacerlo Demasiado Pero demasiado Rápido O sea Apure Apure Limbo Apure 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 Bien No Yo creo que si es así Vamos a mirar Vamos a volver a intentar Listo Vamos acá Para que se baje Vamos a cogerla Vamos limbo Rápido Bien ahí Suba Ay No 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 Pero es que será muy pendejo Este man Es que son fracciones De segundos Pero eso toca Hallar un timing Bien bueno Porque si no La viciamos Hermanos Vamos a mirar aquí rápido Vamos rápido Rápido Papá Bien Bien Ojalá acá Ojalá acá Súbase Bien Bien Excelente Excelente Tómalo En tu puta cara Sierra Aunque no tiene cara Pero no importa Ay Pinche Sierra Mamerta Listo Ya hemos pasado acá Vamos a subir Esto se va a controlar Papá Se va a caer No se cayó Bien Excelente Allá hay una llave Pero pues obviamente No puedo hacer nada Con esa llavecita Y aquí hay un tubito También En el cual me puedo montar What the fuck What the fuck A ver Verga 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 Quieto Quieto Déjeme Quieto A ver No me puedo montar No Puta vida A ver Vamos a acercarnos No se que mierda Me vaya a hacer Cuidado ¿Será que me hace algo Vamos a intentarlo No importa No me hizo nada Pero entonces Aquí no hay nada O sea A ver A ver No veo absolutamente Nada Como para A ver A ver A ver Sinceramente No se puede hacer nada Bueno Después de más de 15 20 minutos De juego Maldita sea Parece ser Que ya descubrí Cómo es que se Alza esta pinche Pendeja O sea Es bastante complicado Pero es que Yo si decía O sea Tiene que haber Alguna forma Para que no se me vuele Y pues al finalito Se vuela Se vuela La pendeja Esta Pero Ya sabe Ya sé Cómo se hace esto Póngale en cuidado A ver A ver A ver Primer error Que cometí No hay que acercarse mucho Porque si uno Se acerca demasiado La pifiamos de una vez Hay que ir Despacitico Lento Con cuidadito A ver Si puedo así Si puedo así Listo Vamos a espantarlo Ahora sí Y cojámonos bien Y la cogimos Cojámonos Nada Nada No me pegue No Suba 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 Sí señor No Se pegó Suba 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 Toma Le arranqué Una pata Bien 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 Listo Podemos subir Me mure mucho Más de 20 minutos 15 20 minutos Maldita sea Pinche abeja De mierda Pero bueno Listo Podemos completar Aquí hay Bueno Aquí hay otro No sé No sé Aquí Aquí Bueno Aquí Necesito Una caja Para que Pueda oprimir Y aquí Parece ser Que no la dan Vamos a inspeccionar Todo el lugar Primero Cuidado por acá Esto es como un Como es que se llama Es un engranaje Gigante Bueno Lo importante Lo primero Vamos a mirar Si podemos Llevarnos Esta caja Para allá Y pues Parece que no Por aquí No se puede Obviamente Y esta caja Bueno Aunque aquí Pues vámonos Por aquí A ver que hay A ver si de pronto Podemos hacer Bajar una caja Por otro lado Y así Mantener a Oprimida Aunque la misma Mierda Ya entré Mucho estupido Bueno WTF Listo Aquí No se puede Dar hacia acá Vale Vámonos Por acá A ver Corramos esto Vámonos Por acá Y activemos Esto Vale No se Pero me voy Rápido Por si acaso Ahí viene algo Verga Viene como una rueda No se Para que Puta Sea Pero Vámonos Rápido Y hasta Ahoritica Me doy cuenta Que estos Son como Plataformas Las cuales La pinche Oda La puedo Transportar O sea A tan Gana Porque Ahora Cogela El pueblo Me voy A trabar Me voy A trabar Se va A caer Parece Que la hicimos Bien No 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 Porque la tengo Que enviar Es hacia acá Vale Perfecto No Sirvió De ni madres O sea Tocas Hacerlos Muy rápido Vamos a intentarlo De la siguiente Manera A ver Si de pronto Funciona Subiéndonos Primero Apure Bien 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 Arrastrémoslo Perfecto Y se va Para allá Excelente Muy bien Listo Perfecto Y ahí Se bajará A donde Necesitamos La pinche Llanta Pues para Poder tener Y bajar La caja Y acceder Al otro lado O sea Perfecto 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 Listo Vamos a bajarnos Por acá Así que bueno Yo creo que De nuevo Vuelve El perro Arrepentido Hay que hallar El timing Para eso Espero que Se devuelva Espero Esperemos Vamos a ver Esperemos Que se devuelva Póndelo Rápido Bien 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 Pero me morí Verga Por favor Vamos a enviar Solamente La caja Bien Es que mis muertes Son demasiado Pendejas Debería ser Una recuperación De muertes Pendejas Bueno Serían todas Bueno Listo Sigamos Al menos Ya tenemos La cajita Que era lo importante Y Llegamos A este lado Vamos a mirar Bien 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 Perfecto La activamos Eso Y Yo como que Me la voy a llevar Por si acaso Por si acaso Vamos a subir A subir en eso No se puede Absolutamente No se puede Pero bueno Vámonos Por este Engranaje Mantén El equilibrio Limbo El equilibrio El baile El baile De limbo Listo Perfecto Subo Hacia acá Excelente Aquí hay otra caja Pues Para un uso tan estúpido Como ser escalera Y Bajémonos Por acá Cuidado Cuidado Limbo Cuidado Estuvo muy fácil Hemos llegado acá Y Vamos a ver Que nos Bajamos No mames No me digas que En realidad Necesitaba la caja Ahí si Por favor No me digas Que necesitaba la caja Porque Porque lo mato El problema es Ah Vale Perfecto Perfecto Uy Pero entonces Ah no Si La caja No tenía Claro Lo único Que tiene que hacer La cajita Es enviarla Por acá Perfecto Y yo me voy Con ellos Despacio Despacio Cuidado Perfecto Listo Excelente Sigamos Por acá Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Limo Limo Subita Excelente What the fuck What the fuck Y ahora Yo como que creo Que necesitaba Las dos cajitas Si señores Así que Toco ir por la otra Toco ir por la otra caja El problema El problema El problema es que Como El problema es que Ahora si Como que Muy difícil Vamos a ver Vamos a ver Vamos a intentarlo Yo sabía que la caja Como que se necesitaba Hermanos Listo El problema es que Subirla A ver No pero que pasa Bimbo Que pasa Bien Yo sabía que Como que Tiene que subir Las que Por eso Si uno Se puede Llevar Las cosas Bienvenido Vamos a ver Si se las puede Llevar Así Perfecto Papá Que hermosura Excelente Excelente Muy bien Fuck Perfecto Muy bien La cajita Por favor La cajita Excelente Listo Perfecto Entonces ya Tenemos las dos cajas Que era lo importante Por lo que Obviamente Necesito Que esto se vaya De acá Para que Esa plataforma Se baje Meter la caja Acá Y traerme Esta cajita Acá Papá Subamos Y Muy fácil Si señores Perfecto Y Por el día De hoy Muchachones Los dejo Con este Tercer Capítulo De Limbo Muchísimas Gracias Por ver El video Like Suscríbete Comenta Que te pareció Este juegazo Ya sinceramente Creo que Nos falta poco Ahora ves Esta vez Si Pero bueno Suscríbanse Comenten Like Y si Tienen juego Como recomendación Colócalo En cualquier Video De comentario Lo jugaré Con mucho gusto Así que Bueno muchachos Hasta la próxima Bye Bye Gracias por ver el video.